Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Centro IMG. Vamos a continuar explicando los puntos de acupuntura y digitopuntura. En este vídeo vamos a ver las indicaciones de los principales puntos SU del meridiano de pulmón. En esta tabla que ya habéis visto en vídeos anteriores tenemos recogidos todos los puntos SU de los meridianos YIN, es decir, de los meridianos de órganos. Vamos a ver los puntos SU del meridiano de pulmón, es decir, TAI YIN de la mano. Concretamente tres puntos SU, el punto HIN o punto pozo que es el 11 de pulmón, el punto SU o punto arroyo o transporte que es el 9 de pulmón y el punto G o punto mar o punto unión, que es el 5 de pulmón. Estos tres puntos SU del meridiano de pulmón, del meridiano TAI YIN de la mano, son especialmente interesantes en cuanto a sus propiedades que vamos a ver a continuación. Pero antes de nada vamos a recordar su localización. El punto 11 de pulmón se encuentra en el borde radial del dedo pulgar a 2 milímetros del ángulo ungeal radial. El punto 9 de pulmón se sitúa en el pliegue transversal de la muñeca, en la depresión del lado exterior de la arteria radial. El punto 5 de pulmón se sitúa en el pliegue articular del codo, en el borde radial del tendón del bíceps brachial. Estos tres puntos tienen en común su capacidad de tratar problemas de pulmón. Esto es gracias a que pertenecen al meridiano de pulmón, al meridiano TAI YIN de la mano, y por lo tanto ejercen actividad sobre el funcionamiento del pulmón. Pero además cada uno de estos puntos tiene sus peculiaridades. Así el punto 11 de pulmón sirve también para tratar afecciones de garganta y trastornos mentales. El punto 9 de pulmón sirve también para tratar problemas de brazo, muñeca y codo. Y el punto 5 de pulmón sirve para tratar desequilibrios del estómago y problemas en brazo y codo. El punto 11 de pulmón es punto HIN y por lo tanto tiene carácter madera y está relacionado con el hígado. Este punto 11 de pulmón es un punto usual en el tratamiento del pulmón, de la garganta y de los trastornos mentales. En particular es muy interesante para tratar la faringitis y amigdalitis agudas y también la disfagia, es decir, los problemas de deglución. Respecto a los trastornos mentales es interesante ante situaciones de depresión nerviosa con gran tristeza, ansiedad, nerviosismo acompañado de lloros, sensación de plenitud y opresión torácica con sensación también de dificultad para respirar. En este caso es interesante combinar el punto 11 de pulmón con el punto 1 de bazo. El punto 1 de bazo vamos a recordar dónde se encuentra. Pues se encuentra a 2 milímetros por debajo y lateralmente al ángulo ungueal interno del dedo gordo del pie. Y si lo observamos con un poquito de atención observaremos que el punto 11 de pulmón y el punto 1 de bazo son equivalentes. Solo cambia que el 11 de pulmón se encuentran a mano y 1 de bazo en el pie. Así con esta visión es muy fácil recordar la localización de estos dos puntos tan interesantes. El punto 9 de pulmón es punto SU y tiene carácter tierra, por lo tanto este punto 9 de pulmón es un punto ideal para tonificar el pulmón, porque la tierra es madre del metal y pulmón pertenece al metal. Hemos visto que el punto 9 de pulmón es especialmente interesante para tratar alteraciones o trastornos del pulmón, brazo, muñeca y codo. Respecto al pulmón hemos de indicar que es particularmente interesante ante situaciones de vacío de yin y chi o bien para situaciones donde hay acumulación de tan, humedad, mucosidad. Respecto al vacío de yin y chi es lógico ya que este punto 9 de pulmón es punto tierra y por lo tanto punto madre punto de tonificación. Es conveniente combinar en este caso de vacío de yin y chi de pulmón el punto 9 de pulmón con otros puntos con el punto 3 de bazo y 36 de estómago que son puntos tierra y por lo tanto puntos que van a nutrir el chi de pulmón, puesto que tierra es madre de metal, y los puntos 3 y 7 de riñón. Estos puntos de riñón son puntos agua y son importantes porque recordemos que el riñón es la fuente de agua del jiao inferior. El riñón eleva en forma de vapor los líquidos puros desde el jiao inferior hasta el jiao superior y así se hidrata todos los órganos y en particular el pulmón. Por lo tanto para tratar este vacío de yin hay que aportar yin y es el riñón el órgano encargado de aportar este yin. Respecto a la acumulación de tan, humedad, de mucosidad en el pulmón, es interesante también el punto 9 de pulmón por ser punto tierra. El bazo es el órgano perteneciente a la fase tierra. Recordemos que el bazo es el órgano que transforma la humedad y por lo tanto es ideal, es apropiado para tratar la acumulación de humedad, tan es humedad. Aquí arriba os pongo el enlace del vídeo sobre el bazo. Y también en la descripción del vídeo podéis encontrar los enlaces de todos aquellos vídeos que están relacionados con lo que estamos contando y que os pueden servir para completar la información. Bien, y qué podemos decir del punto 9 de pulmón respecto al brazo, muñeca y codo. Pues que este punto 9 de pulmón es interesante para tratar el dolor, la debilidad, el entumecimiento de brazo, muñeca y codo. Y vamos a diferenciar el dolor de codo con irradiación radial hacia la muñeca y en este caso es útil combinar el punto 9 de pulmón con el punto 5 de pulmón. También podemos tratar el dolor y la contractura del codo y en este caso la combinación será 9 de pulmón con 5 de pulmón y 11 de intestino grueso. También es interesante este punto para tratar el dolor y la debilidad del codo y brazo debido bien a un esfuerzo, un esfuerzo excesivo o bien a un ataque de viento frío. En este caso la combinación es más amplia. Podemos combinar el punto 9 de pulmón con el 7 de pulmón, 5 de pericardio, 2, 3 y 10 de sangiao, 5 y 11 de intestino grueso y 5 de intestino delgado. El punto 5 de pulmón es punto G y por lo tanto tiene carácter agua. Este punto es pues un punto de dispersión del meridiano de pulmón ya que agua es hijo de metal y pulmón es metal y recordaremos que para dispersar hay que actuar sobre el hijo. Bien, hemos comentado que el punto 5 de pulmón es útil para tratar trastornos de pulmón, estómago, brazo y codo. Así pues, el punto 5 de pulmón es muy utilizado ante síndromes internos de plenitud de pulmón ya que es un punto dispersante. También es útil cuando hay acumulación de calor tan en el pulmón, con síntomas de tos, fiebre, flema amarilla e incluso sanguinolenta. También es muy útil cuando hay un bloqueo del descenso de los líquidos, es decir, cuando los líquidos se quedan atascados en el geo superior y de este modo se produce una orina oscura y escasa porque no llega suficientes líquidos al geo inferior. Y esto se debe a que el pulmón gobierna el descenso y dispersión de los líquidos. Si hay un bloqueo de chi de pulmón, el pulmón no podrá realizar su función de hacer descender los líquidos que se quedan acumulados arriba en el geo superior y no permite que bajen de manera que no llegan suficientes líquidos a riñón y vejiga, dando lugar a orina oscura y escasa. También este punto es útil cuando hay trastornos gastrointestinales acompañados de síntomas de pulmón, trastornos de tipo diarrea aguda, vómitos y dolor abdominal. Y finalmente, este punto también es interesante cuando nos encontramos ante problemas de tendones de codo y brazo. Así pues, ya hemos visto los tres puntos sub principales del meridiano de pulmón o meridiano taillín de la mano. Hemos visto su localización y sus indicaciones. Si os ha gustado el vídeo, os agradeceré que hagáis clic en me gusta porque esto ayuda. Y en el próximo vídeo vamos a ver los puntos sub principales del meridiano de corazón, Shao Yin de la mano, que son los puntos 8 de corazón, 7 de corazón y 3 de corazón. Hasta aquí por hoy y como siempre amigos, os espero en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!